Música Nada, nadie lastima a nadie, 100% tolerancia y bien, la buena vibra y rap por siempre. Para mí lo más bonito de estar acá es ver toda esta maravillosa gente joven porque yo pienso que ellos son la generación del futuro, échale una miradita, esa es la generación de nuestro futuro. Por eso estoy acá hoy y yo creo que en un futuro nuestro mundo podrá ser mejor, eso es lo que queremos. Música 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 Música